Un baño de sangre es lo que habría ocurrido durante una movilización de la población de Pichanaki a las instalaciones de la empresa Plus Petrol. El periodista Jordan Lino quedó herido en la cabeza, al igual que otros pobladores durante la represión policial. A desalojar, justamente a desalojar a la Plus Petro. De repente aparecieron los efectivos policiales y nada, y subjetivamente nos agarraron a nosotros como medio de disculpación. En estos momentos estoy lleno de sangre. En estos momentos también a todos los hermanos ejecutores están disparando a sangre mía, están disparando en estos momentos. Mira, escucha usted. En estos momentos los hermanos ejecutores siguen luchando, pero hay heridos, hay heridos. Según Jordan Lino, es la policía y no la seguridad de la empresa Plus Petrol la que ha respondido con una violenta represión. Asimismo manifestó la indignación de los pobladores de Pichanaki con el presidente Ollanta Humala y el presidente regional Ángel Unchupaico. Están corriendo en estos momentos, estamos viendo que están corriendo los efectivos policiales hacia arriba, están corriendo, y también los manifestantes están a la izquierda de la derecha por el Colegio Santiago, también por la avenida Andrés Abriendo Cáceres, están corriendo, estamos encima de un techo que estamos viendo, toda la situación que estamos dando colegas. Hasta el momento, cerca de 2.000 agentes de la policía al mando del general Antonio Figueroa se encuentran apostados a la espera de la orden de desbloqueo del puente Pichanaki, donde se mantienen decenas de pobladores que conforman el Frente de Defensa del Medio Ambiente. Indignadamente, porque las autoridades, como el presidente regional, echando la culpa de Iato Mala, de caso que ellos, Iato Mala, se entró como candidato defendiendo las silvas, defendiendo nuestro gobierno, nuestra naturaleza de las silvas centrales, y ahora totalmente, es una atracción, eso manifestaron todas nuestras hermanas en lo que está pasando.